¿Qué dicen los tíos? No han pasado ni dos días desde que pusieron el modo de juego nuevo de Fortnite El de oro macizo Y es que ahora mismo acaban de poner la nueva actualización con la nueva arma en la nueva ciudad Y que yo reviento ya, que yo no sé Y es que Fortnite todo lo que saca ya sean objetos o ya sean armas La verdad es que todo en el sale es de puta madre No sé cómo lo hacen, pero que vamos, que no lo entienden Así que vamos a ver, hoy vamos con una partida Así que hoy vamos a centrarnos en la nueva ciudad Que supuestamente es la ciudad china, ambientada en Chinatown Y el nuevo rifle que supuestamente pues está a la altura del francotirador Lo he visto por vídeos también Y el arma tiene su pro y su contra Pero por vídeos no es lo mismo que apreciarlo por jugarlo Así que nosotros intentaremos una partida Encontrando el arma, iremos a la ciudad nueva a ver cómo es Y esperemos ganar la partida Así que nada chavales, espero que os guste el vídeo Dale like si es de verdad así Suscribirse para los nuevos Dadle a la campanita para notificar los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo chavales Así que nos vemos Vale, pues ya estamos aquí A ver, de momento vamos a ver dónde está la ciudad Supuestamente, madre mía Aterrizaje esportunado Más león no lo podéis poner, ¿no? Pues nada Seguramente haya gente aquí también Porque es la nueva ciudad Van a ir como yo Vale, aquí tenemos ya sí Hay muchísima gente ya Tenemos tres por lo menos A ver, ¿dónde bajamos? Vale, la ciudad Bueno, la ciudad está guay la verdad Está chula Pero el sitio lo han puesto muy lejos, tío Lo han puesto muy lejos Y eso no mola, tío Vale, vamos a poner la pistolita por aquí A ver, ¿dónde ha bajado el nota ese? Bueno, vamos a dejarlo por ahí Vamos a coger... Vale, aquí tenemos una escopeta Y escucho un cofre Escucho un cofre Y no sé dónde ir Vamos a ir para arriba Vale, vale Eh, aquí hay uno Aquí hay uno, aquí hay uno ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Era papá noé Ha bajado la chimenea Es que está mamonado, tío Es que eres tonto, tío A ver, yo lo entiendo A ver, cuando uno aterriza Siempre intenta partir el tejado, ¿no? Para coger cositas Como todas las casas Pero... Aquí arriba tenía... Aquí está el cofre Amigo ¿Y por qué no? Es que tonto Mira, tenía el cofre Ahí al lado no tenía la cofre A ver, tenemos el primer cofre Y tenemos dos botiquines Madre mía Vamos a poner esto aquí Vamos a buscar aquí la people, tío A ver Vale Muerto, perfecto Hay más gente, sí Él se va a bajar Y va a coger mi loot Eh, ese es mi loot Ese es mi loot A ver, ese chaval Va a intentar coger nuestro loot Que no sé lo que va a hacer Seguramente vaya a bajar Se asoma, se asoma, se asoma, se asoma Se asoma Uuuu Yo, 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 yo Escúchame, escúchame, escúchame Que me ha dejado una de vida Menos más que tenemos botiquín Menos más que tenemos botiquín Es que me ha dejado una de vida Pero es que tiene una suerte increíble Eh, tiene una suerte increíble Bueno, nos curamos Y cogemos Nos tomamos los mini escudos Y cogemos la poción de escudo Que hay ahí Y nota Es impoluto Casi me mata Me ha dejado a uno de vida Es que no lo entiendo Vale, cogemos los mini escudos Y vamos a coge cositas A ver, aquí tenemos una trampa Y aquí, sí Aquí tenemos un fusil Y aquí arriba Mira, aquí tenemos un fusil también azul Pues lo vamos a cambiar Vale Eh, aquí también Cucho cofre Y aquí vamos a abrir Coño Vamos a abrir Vamos a ser como el chaval El Papa Noel Mierda ¿Dónde está, tío? Creo que está en el otro lado, ¿no? Sí, allí hay un hueco A ver, por aquí enluteado Sí, por aquí enluteado Aquí había un cofre Vale, cogemos armas Y el círculo Madre mía Madre mía No es que no vamos a poder hacer nada No vamos a poder hacer nada Tenemos que irnos de la ciudad Vamos a tener que irnos de la ciudad La verdad Porque ha sido muy bonito todo Ha sido una buena idea ciudad Pero lo siento mucho Es que tenemos que irnos Que si no nos revientan Que si no la atormenta Es que nos revienta Es que Menos mal que tenemos botiquines también Pero vamos Que el círculo más lejos No nos lo han podido poner La verdad Hemos hecho tres kills, ¿vale? Casi nos mata uno Casi nos revienta Pero esta vez Vamos a tener que ir con cuidado ¿Vale? Así que A ver si podemos pillar Algo por aquí A ver, vamos a comer balas Por si acaso Y aquí esto está luteado ¿Vale? Pues nada No sé si hay alguien por aquí La verdad No me fico, la verdad Pero bueno Vamos a irnos Porque Seguramente se haya ido Seguramente se haya ido Es que El círculo está muy lejos A ver, la ciudad nueva Para mí me ha parecido Buena ciudad Pero no la podemos No la podemos apreciar bien No la podemos lutear bien Tío Que de una punta a otra Es que es demasiado Tío A ver ¡Oh! El rifle nuevo ¡Vamos! ¡Vamos, tío! Vamos Tenemos rifle nuevo Tenemos rifle nuevo Vale, vamos a callarnos Porque si no Como me venga alguien Y me quite el rifle De un tiro en la cabeza Vamos reiendo mucho Vale, tenemos allí Otra poción de escudo De puta madre A ver, tenemos rifle nuevo Vamos a tener que usarlo Cuando haya gente Si es que no lo encontramos Primero adentrarnos En el círculo Y aquí en el ciudad El señor de la sal No sé si hay gente Tampoco sean tan tontos Que de quedarse ahí Aunque se hayan entretenido Con otra gente Pero yo de momento No escucho nada Necesito ladrillos, tío Como estos Así que no lo vamos a jugar ¡Eh, eh, eh! Ahí hay alguien con cofre A ver, vamos a intentar acercarnos Y vamos a intentar probar El rifle, ¿vale? Mierda, mierda, mierda Que fluyo yo La tormenta Como ha ocurrido Vale, estoy saltando ¡Uf! ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Vale, voy a intentar Ir por aquí Vale, vale Iba a... Iba a darle con el rifle Pero no me lo he pensado Es que... He fallado un tiro Vale, este tiene cositas Mira, aquí tenemos un rifle azul Bueno, pues lo cambiamos Por el verde Tenemos otro botiquín Y ya está A ver, vamos adelante Supuestamente ¡Uf! ¡Madre mía! Es que desde ahí Desde la otra punta Es que tenemos que... Para, vale Escucha, tiro Escucha, tiro Escucha, tiro Y ese es del rifle, ¿eh? Eso es del rifle, ¿eh? Sí Ese es del rifle, ¿no? Vale, el círculo se va a acercar Aquí hay gente seguramente No Vale, párate Párate, párate Párate, párate Párate Vale, por aquí Vamos a construir Vamos a construir ¡Oye! Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Cuidado Soma la cabeza Vale, perfecto A ver, iba a coger Voy a coger lanza de granada Pero ¿por cuál lo cambio, tío? Uf Es que no sé, no No voy a coger lanza de granada La verdad Y el círculo ¡Mierda, mierda! El círculo, círculo Que nos coge la tormenta Que nos coge la tormenta Vale Se ha parado Y... Uf Nos está quitando mucha vida, ¿eh? Vamos a llegar Y cuando lleguemos Uf Que demasiado Que Fortnite Demasiado De una punta a otra En serio, ¿eh? Y todo por ir en Nueva Ciudad Y al final No hemos looteado nada A ver, vamos a construir aquí Vamos a construir aquí Vamos a construir aquí Se están matando aquí Lo construimos aquí Y... Nos curamos Uf Vale, se están matando ahí Con lanzacohetes y todo, ¿eh? Menos mal que de momento No me han disparado La verdad Lo que me está quitando vida Lo que más me está quitando vida Es... La tormenta Vale, allí tenemos uno Vamos En toda la chorla En toda la chorla GG GG Yo Vaya chorla Ah, era Que hay uno Que hay uno Que hay uno Que hay uno Perdona, perdona Vaya tiraco en la cabeza ¿Cómo se pasa este rifle, eh? Mira, mira 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 Mierda, mierda Mierda, mierda Construye, construye, construye Construye, construye ¿Qué está este tío? Así va a irme a luchar por la espalda No Míralo, míralo dónde está Míralo dónde está Nos coge el círculo Nos coge el círculo otra vez Nos coge el círculo otra vez ¿Dónde está? Vale, está ahí, está ahí, está ahí Intenta cubrirse con los... Con la madera Es que siempre nos coge la tormenta, ¿eh? Como nos mate con la tormenta Esto me lo llevo por delante Si muero Esto me lo llevo por delante, ¿eh? A ver Voy a construir Pero vamos quedando aquí, la verdad Porque si no Vamos a ser el cante Vamos a dar cante De que estamos construyendo Y van allá por nosotros Escucho, tiro, escucho, tiro En esta ciudad Vale, vamos a ir a esta ciudad Tenemos un minuto y algo Vamos a ir por aquí A ver Vamos a ir por aquí Quedamos ahí, chavales Quedamos ahí ¡Uf! ¡Uf! Ese tiene scar, ¿eh? ¿Dónde está, tío? Ese tiene scar ¡Uf! Se ha escuchado horrible, ¿eh? Eso ha sido un rifle Flaco potente, ¿eh? A ver, vamos a intentar nosotros también No A ver, eso era como... Aquí, ¿no? Vale, perfecto Esto es como la copetilla de la feria Como no le puedo atraer aquí ¡Uf! ¿What the fuck? ¿Quién ha sido, tío? Desde allí, ¿no? Vale, me está intentando Vale, ha matado a uno El del rifle ha matado a uno Que está ahí abajo A ver Vamos a cubrirnos Y vamos a coger Y vamos a curarnos Con las funciones de escudo Porque si no A ver, nos curamos aquí Quedamos cinco Vamos a por ese Cuando nos recuperemos Vamos a por ese sí o sí Porque si no Estamos en la mierda Absoluta Vale Vamos a por él Vamos a por él Vale ¿Dónde está, tío? Ahí se ha cargado a uno Pero no lo sé No sé qué ha pasado ¿O no está, tío? ¡Míralo! 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 Me ha quitado todo el escudo A ver, vamos a coger el mini escudo ¡Eje! Las car Ese es de las car Ese era de las car Cogemos las car Y el mini escudo Y el mini escudo que nos falte Y vámonos Que nos vamos Porque si no Nos quedamos Vale, quedamos cuatro Vamos a intentar Construir algo aquí Vale, se están matando entre ellos Vale, quedamos tres Quedamos tres Míralo, 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 míralo Míralo Se están matando entre ellos Vale, este muerto Se lo ha cargado él Y nos lo cargamos ¡Toma ahí! ¡GG! ¡GG! ¡Vaya partidaza! ¡Aplaudir! ¡Aplaudir! ¡Partidaza! ¡Partidaza! Un tiro de rifle Que le hemos dado un daño increíble Es que tiene un daño increíble Este rifle Encima todo lo hemos dado En la cabeza Y ¡CHI! ¡Vaya partidaza! ¡Cagajo ese chaval! Con la nueva arma Sin palabras Sin palabras ¡Nos vemos! Con la nueva arma Sin palabras Gracias.